Movimiento de la Juventud de la Patria de la Misión Robert Serra en el Zulia rechazó la violencia desatada a nivel nacional con la destrucción de espacios para la vida y la recreación. Estamos hoy reunidos acá en la Plaza Bolívar, toda la juventud venezolana, aquí está la OVE, la juventud del partido, la Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, bueno, rechazando esos hechos violentos de la derecha a nivel nacional y en nuestra localidad. Han quemado autobuses, espacios de instituciones públicas y privadas. Nosotros estamos en desacuerdo ante esos hechos violentos. Los jóvenes estudiantes hicieron un llamado a la paz y al diálogo nacional, promoviendo propuestas para la Asamblea Nacional Constituyente. Y hoy esta juventud de todos los sectores le decimos al presidente Nicolás Maduro, cuente con nosotros para la constituyente, presidente. Aquí estamos en pie de lucha apostando a la paz. Estamos en pie de lucha apostando a la construcción de un país. Y reputeamos desde el Zulia esos actos vandálicos que han estado haciendo y que están manipulando a nuestros jóvenes, lamentablemente, que han caído en una confusión. El llamado es a todos esos jóvenes, desde cualquier espacio, a generar un debate, a generar las mesas de trabajo para elevar propuestas a la constituyente, porque la constituyente es el único espacio para presentar el proyecto país que queremos. La juventud zuliana rechazó la destrucción del Parque Robert Serra, ubicado en el estado de Anzuategui, durante una manifestación violenta. Daniel Reynoso, Informativo Popular.